Estoy diciendo que lo que no se está comprendiendo es el real problema que está planteando la masa societaria, porque yo entiendo lo que vos decís, que tal vez la cuestión deportiva sea para un lado mejor o para otro peor, según la óptica del cristal con la que se lo mire. Lo que te estoy diciendo es que si le pasa algo a un pibe, o al papá de un pibe, o a un jugador, y te lo vienen diciendo, mira, pasa esto, pasa esto, hay botellazos, se esgrimen armas de fuego, se suspenden partidos, se viven situaciones sumamente angustiantes, ustedes si no lo dejan salir argentino, lamentablemente van a ser ciertamente responsables también de lo que ocurra. Eso pasa en todas las ligas, en el fútbol. En Primera División Colón estuvo cinco partidos sin jugar sin público. Copa Santa Fe, Rafaela, Esportivo Norte y 9 de Julio, Batalla Campal. En Liga Esperanzina, el año pasado, también hubo dos o tres incidentes de gran magnitud. Vamos a ver un partido inferior en Liga Esperanzina y los gritos de afuera son más aberrantes que los de violencia. Pero nadie va a ser responsable de nada acá, porque nosotros vamos a tomar una decisión que decían los clubes, no nosotros como comisión directiva. Se vota y se decide. Y Argentino fue parte de todo esto, porque fue yendo a todas las reuniones. Está bien, lo que me llama la atención es que vos dijiste en la entrevista que tenés, cinco clubes que quieren entrar a la Liga Santa Fe. Y un club, seis clubes que quieren entrar, más razón. Seis clubes que quieren entrar y un club que quiere salir. Es decir, tenés siete instituciones. Argentino te pide salir, déjalo salir, déjenlo salir. Y un club te pide entrar, seis te piden entrar, déjalo entrar. Y en vez de tener siete problemas, tenés cinco. ¿Cuál es el tema de no... Eso es lo que depende de que voten los clubes, no es mi decisión. No, pero vos... Esto se toma por votación de la mayoría, no, yo no decido. Sí, no, pero vos marcaste y fijaste tu posición. Vos marcaste tu posición, vos marcaste tu posición claramente. Tu opinión social que no se puede desprender de la opinión como presidente de la Liga. Tu opinión social no es la opinión de Juan de los Palotes, vos sos el presidente de la Liga. Entonces, tu opinión, tu opinión, tu opinión es sumamente valedera. Mañana, no sé, en Unión de Esperanza, todo. ¿Tienen agresión? Bueno, en la cancha de Unión nos jugamos más, en la cancha de Humboldt nos jugamos más. No, cuando es ese tipo de situaciones, las ligas que están conteniendo esos clubes, tienen que tomar decisiones. Suponte, ¿Argentino la pasó realmente mal? ¿Las tomamos? No, con el último incidente que tuvo Argentino en primera o en tercera, que vos lo sabés, de público conocimiento, salió en todos los medios. ¿Qué decisión tomó la Liga Santa Fecina? ¿Lo sancionaron al otro club? Sí, está por salir. No, no, está por salir. Pasó el 11 de diciembre. Pasó un mes y medio y todavía no salió nada. Entonces, lo que ustedes tienen... Bueno, querés manejar vos el tribunal de... No, lo que... No, pero... Querés manejar vos el tribunal de... Pero, ¿por qué no...? Escucha, le pidió un informe de descargo de Argentino San Carlos que nunca lo presentó, no presentó nada. ¿Por qué no...? Le presentaron que toda la muestra, la prueba de los vehículos y no mandó nada. Sí, no, yo no estoy defendiendo a Argentino. Yo estoy defendiendo la decisión de una masa societaria. Lo que haga Argentino sus responsabilidades o su irresponsabilidad es un tema que me es ajeno a mí. Yo lo que me llama la atención es que le digan ustedes, como dijeron, no, le vamos a dar un pase por un año. Esto es como, ¿sabés qué? Si el intendente de mi ciudad o el intendente de la tuya tiene un problema de inseguridad en el tránsito o en determinado lugar, y dice, voy a poner un semáforo, pero solamente hasta el 10 de diciembre que dura mi mandato. Después lo vamos a sacar. Las decisiones que te competen y que le competen a todo el organismo, exceden el tiempo del mandato de cada uno. Esto es como si un presidente... Y el Consejo Federal. El Consejo Federal, pero... Pero lo primero que tienen que decidir son ustedes, dijiste. Es la Liga. Sí, ahora el 19, el 16... Pero la Liga tiene que tomar decisiones que tienen que... El 16 de febrero. Sí, no sé por qué tan lejos, la verdad no sé por qué tan lejos, no importa. Porque ya, porque nos reunimos diciembre, nos reunimos en enero, modificamos los torneos, modificamos todo, está todo terminado. Cuando está todo terminado les pedimos, ni bien nos juntamos el año pasado. Cuando pasó todo esto les dijimos, por favor, resuélvanos lo antes posible. Y lo resolvieron. La asamblea es el 19 de enero. El 19 de enero con todo ya definido. Pero lo hacen el... La semana anterior fue la de todo el torneo. Si no, lo hacen el 19 de enero, porque hay un tiempo para convocar asamblea, que como hombre de, digamos, vinculado a una institución lo debe saber, las instituciones tienen que publicar... Y si no, lo convocamos a una asamblea el 16 de febrero. Está bien, ahí está, ahí está, ahí está, está muy bien, ahí se entiende. Lo que no me termina de cerrar es por qué le quieren dar un pase por un año. En vez de darle un pase por 10 años se sacan un problema encima, hay una institución que no quiere estar. Y hay 6 que quieren, 5 que quieren entrar. No sé cuál es el objetivo de no la dejan salir a Argentina. Y el 17 de febrero hacemos una nota y vemos a ver qué es lo que decían los clubes. Está bien, pero tu opinión, vos la hiciste pública. Entonces tu opinión no es una opinión menor. Vos sos el presidente de la Liga. Yo quiero saber vos por qué decís... No, ¿por qué le voy a dar solamente un año? Porque considero que con todas las modificaciones que se hicieron, tendrían que ir un año a probar y después ver qué decisión tomaría el presidente. Pero no lo pueden hacer un año porque... Claro, pero esto significa una erogación de dinero. Trasladarse de Liga es una situación que va a superar el millón de pesos. ¿Vos te crees que la argentina va a decir, no, nadamos en dinero? ¿Vamos a hacer todos los pases de los chicos un año y después dentro de un año volvemos? Porque tal vez el otro presidente que asuma no le renueve la extensión. La salida más decorosa, a mi humilde entender, te pido mil disculpas, tal vez soy un metido, porque yo valoro mucho la predisposición que tenés vos para el diálogo. Es bueno que vos con los dirigentes de San Carlos Real tenés una nota si la leemos antes. No, pero yo no tengo nada que ver con los dirigentes de San Carlos. Yo te estoy dando la opinión de lo que sucedió con la Asamblea de Argentinos. Da la sensación de que la masa societaria de un club que ustedes consideran importante, dicen, muchachos, participamos 60 años acá. La verdad, está todo muy bien, no tenemos nada contra la liga, pero hay unas situaciones que realmente no es tan buena la que están viviendo los chicos y los grandes. En algunos lugares donde la liga no nos puede dar seguridad, el Estado no nos puede dar seguridad, vamos a jugar a otro lugar. Tal vez en Santa Clara de Buenavista, en Pilar, en Humboldt, en Fran, tal vez no haya algunas situaciones como las que vos detalles. Yo no lo digo, esto que decís vos, que tiraron botellazo, que esgrimieron armas de fuego, que 5 o 6 árbitros se quieren ir, lo dijiste en distintas entrevistas periódicas, lo decís vos, de la inseguridad. No lo digo yo. Entonces lo que no comprendo es por qué se quiere... Se modificaron el formato de los torneos, se modificó cómo va a ser la disputa y creamos un protocolo para eso. Fueron las 3 acciones que se hicieron para cambiar eso. Vos me preguntás qué se hizo, se hizo todo eso. ¿Eso va a frenar la inseguridad? Eso digo, ¿va a frenar la inseguridad? Y por lo menos estamos trabajando para que eso pase. La última. ¿Hablaste, digamos, con el resto de los clubes sobre esta votación que van a tener el 17, el 16? El 16. ¿Ya tienen todos más o menos posición tomada? No, no, no. No, no hablé con los clubes. Pregunté cómo era el trámite en el supuesto caso de que se decida darle el pase, cómo era, que se tiene que elevar al Consejo Federal y el Consejo Federal es el que determina si realmente se puede hacer el pase de liga. Mencionaste en la entrevista que hubo aquí en San Carlos o que jugadores de Santa Fe se sintieron discriminados aquí en San Carlos o con expresiones discriminatorias por parte de hinchas de San Carlos. ¿Esto es así? Sí, viste que te tomaste el trabajo de revisar todo el historial de mi declaración y todo, tomaste el trabajo de revisar todas las notas que salieron con respecto a la ida de San Carlos y los comentarios que tienen abajo de lo que dice la gente cuando iba al club. ¿Qué es lo que le pasaba? ¿Cómo lo insultaban? ¿Quiénes lo insultaban? ¿Los hinchas de San Carlos a la gente que venía de afuera? Claro, que tenían actos discriminatorios la gente que iba a San Carlos. Eso también es violento. Esos actos discriminatorios están denunciados. La violencia está en todo. Bueno, vos sos presidente de la liga. Esos actos discriminatorios que vos denunciás ¿están asentados las denuncias? ¿Se sancionó argentino por eso? Hay informes de arbitrales que han declarado el año pasado que en el informe del árbitro estuvo de gritos discriminatorios. ¿Y no se sancionó argentino por eso? No estaba mi mandato ahí. Sé que está en el historial. Es decir que hubo cánticos discriminatorios se asienta pero no se sanciona a la institución. Pero para que te aclare algo hay en todas las canchas de la liga eso y que te va a pasar también la esperancina. No, pero si yo no estoy defendiendo Yo no estoy defendiendo las ligas, Chino. Yo lo que te estoy diciendo es que hay una institución... Es el fútbol, de esa manera. Claro. Mirá, hicimos un curso para trabajar el tema de la violencia vino Marco Romero que es del Ministerio de Seguridad de la provincia y nos comentaba que, bueno, va al raíz y en el raíz vos no podés gritar absolutamente nada desde afuera de la cancha de Raivi. Bueno, es sorprendente, sancionó. Y que el presidente de un club de Raivi estaba en la cancha de Colón y que lo veía parado que insultaba a Gerita Bicet. Evidentemente en el fútbol hay algo pasional y cultural que no se asemeja con otro deporte.